¡Hola! ¡Muy buenas gente! En este vídeo quería enseñaros mi material de bivac o cuando voy a dormir por ahí a la montaña, pues os lo voy a enseñar un poquito. En primer lugar tendríamos tienda de campaña para el invierno, tiempo cuando no sabes muy bien qué va a hacer o tal. Una Manaslu 2, de 4 estaciones, 2,5 kilos de peso para dos personas. Está relativamente bien, pero las hay más ligeras. Luego seguimos con la protección, una pequeña funda de bivac. Esta es de la marca Altus, no tiene goretes ni nada, es muy sencillita, pero bueno, es ligera y ocupa poco. Como aislamiento de esterilla llevo una Thermare Extreme que, hombre, las hay más ligeras, esta pesa 600 gramos, pero me vale para invierno y para verano porque tiene un valor de aislamiento bastante elevado, por no decir de las que más, 6,9 de Revalue. Estoy muy contento con ella, se infla rápido y aguanta muy bien. Luego debajo le pongo este pequeño aislamiento por posibles pinchazos y para protegerla un poco. Ocupa poco y no pesa nada. También llevo una pequeña almohada hinchable, que se agradece. La almohada se agradece bastante. Y luego mis dos joyas, por las que muchos me preguntáis. Me saco de dormir, que es un tema bastante difícil de elección y hay mucho mercado. Y bueno, yo los dos que tengo son de la marca de Rapp. Este es el de invierno y temperaturas más frías. Un neutrino 800. Una temperatura de confort de menos 12, con un peso de kilo 200. Creo que está bastante bien. Ahora está un poco estirado, pero se puede comprimir más la bolsa. Y este sería el de verano. También Rapp, un Mithic 400. Con 660 gramos de peso, o 600, no lo sé. Por ahí anda. Y un confort de menos uno. Que para verano o tiempo bueno, pues está de lujo. Y ocupa bastante menos que el otro. Luego, a ver, seguimos por aquí. La mochila que utilizo es una trango de 55 litros. Que aunque la suelo llenar, pero bueno, me apaña bastante. Es muy ligerita, así vacía y estoy contento con ella. Tiene bastantes enganches aquí para la tienda. En fin, pues está bastante bien. Otra cosa muy indispensable que llevo siempre en la mochila es un plumas. Para cuando terminas de la actividad, llegas a la cima o donde vayas a acampar, pues plumitas. Este además es muy ligero, se comprime bastante y da mucho calor. Es un de la marca Rapp. Cero Jacket, creo que se llama. Y estoy contento. Luego también, pues llevar ropa de cambio. Si vamos en pantalón corto por el día, igual por la noche, pues viene bien uno largo, unas mallas. En fin, un poco en función del tiempo y lo que se vaya viendo en cada salida. Como material de lo que es comer y un poco individual, así muy obligatorio, que yo llevo siempre, es un walkie. Y en el canal 77 montaña, es una iniciativa que se está intentando que la gente lo use más y que, bueno, en fin. Pues cuando no hay cobertura, siempre podemos tener esto, comunicarnos con alguien para pedir ayuda o otros con nosotros para que nosotros pidamos ayuda. En fin, yo siempre lo uso y cuando voy a las cimas, ya habréis visto que hago pruebas de comunicación y desde cumbre a cumbre llega una barbaridad. Luego, llevo también una batería portátil, una powerband, para cargar el móvil o lo que necesite. Frontal, normalito, pequeño, pero que alumbra muy bien. Este es un Black Diamond, que sin pega ninguna. Una toalla de microfibra, pues por si, no sé, para lavarte la cara en algún río o si te mojas los pies por refrescarlos, tal. Siempre la llevo. Botiquín, también muy importante. Yo le compré de caldón, pero aparte le he llenado con mis cosas y va bien lleno. Nunca se sabe lo que puede pasar por ahí. Ahora el tema de comida. Pues llevo un kit de utensilios de cocina muy básico, de plástico. Aparte, esta cuchara me compré extra larga para comida liofilizada. Últimamente, pues he optado por, en vez de llevarlo preparado, llevar sobres de estos, que no pesa nada. Se calienta agua, se espera el tiempo que te pone y te comes un plato calentito buenísimo y con bien de calorías. Y esta cuchara viene bien para ello, para llegar bien hasta el fondo. Tengo de diferentes marcas, que he ido probando. Luego de caldón también tiene más asequibles de comprar. Pasta boloñesa está terrible también, os lo recomiendo. Aunque no, es barata esta comida. Y luego, para darte un caprichito, también tenemos postres. Esto es arroz con leche. Que a veces cuando estás en alguna cima, tranquilote, después de una larga jornada, pues oye, apetezca. Luego, otra cosa que me ha gustado mucho. Antes usaba un hornillo normal, pero en las cimas, con viento, tal, era un poco jaleo y nada. Compré el famoso jet boil, que va todo aquí unidito dentro. Le llevo una valleta, pues para que no se me muevan las cosas dentro. Bombona pequeña de gas. Su fuego que se engancha por aquí abajo. Y las patas de sujeción. Esto para mí ha sido una maravilla, la verdad, el haber comprado. El tiempo de hervir el agua y todo es una pasada. Me sorprendió. Y luego es muy cómodo, si quieres beberlo aquí, tal. Este ya es conocidísimo. Y muy recomendable. Este es el Flash, el modelo Flash de un litro. Luego le hay otro más pequeño. Una cantimplora para llevar agua con neopreno para que no se caliente mucho. Y también he optado últimamente por comprar esto. Diréis, ¿qué es eso? Es un filtro de la marca MSR, un filtro para agua. Esto lo metes al agua y si hay algún sitio que no estás muy convencido, y aquí le vas dando la perilla y va absorbiendo y filtra el 99,9% de bacterias. Para la gente que le dé reparo, beber de sitios por ahí y demás, también muy recomendable. Y no ocupa nada y pesa un poquito. Y ahora vamos con la Debi. Deba, como ya sabéis, me acompaña siempre en mis aventuras. Pero ella, claro, también lleva sus cositas. La compramos este arnés con alforjas, con bolsillos, para que se lleve su comidita y un poco de agua. La esterilla que usa para dormir, que la compré una de perros. Y esto va estupendamente como aislante. Así, si la superficie no está muy cómoda y demás, pues ahí ella está estupendamente. Y esto me cabe en los bolsos de sus alforjas. Luego un bebedero-comedero plegable, pequeñito. Que es suficiente, porque además si hay ríos y tal, va bebiendo de camino. Y en invierno, alguna vez en tienda de campaña, pues la he metido dentro de la funda mía de Vivac con una manta. Así para que esté resguardada por fuera. Pues nada, este es mi material para hacer Vivacs en montaña. Y nada, espero que os ayuden vuestras selecciones a la hora de comprar. Y nos vemos en próximas aventuras. ¡Chao, amigos! ¡Adiós!